Voy, entro a la beta nueva Entro a la beta Que sale como lo sabe ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No puedo hablar, no puedo hablar, no puedo hablar, no puedo hablar ya tengo una computadora bien No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Te la cagaste! ¡Te la cagaste, p***o! ¡Qué niño! ¡P***o! 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 ¿Qué? ¿Se pasaron? ¡P***o! Bueno... ¿P***o? 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 ¿Me apasé? ¡P***o! ¿No? ¿P***o? Gracias.